Buenos días amigos y amigas de Miguel Hernández, porque hoy os voy a hablar de Miguel Hernández. Yo soy Ramón Hernández Palmeral, resido en Alicante y me dedico al estudio, entre otros poetas, de Miguel Hernández. Este es mi último libro, 80 años de la muerte de Miguel Hernández, que tiene un prólogo del escritor y magistrado Julio Calvés Botella, que es oriolano. Y por ser oriolano me aportó información de sus tíos, José Martínez Arena y Álvaro Botella, que conocieron directamente a Miguel Hernández. Esa información privilegiada está en este libro. Este es un ejemplar de pasta dura, pero también se vende en pasta blanda y en ebu. Tiene 31 artículos. Es complementario de este otro artículo, el libro mío de 2019, de la editorial EQU, que también está en Amazon. Miguel Hernández, el poeta del pueblo, biografía en 40 artículos. Estos son 31 artículos, más estos 40 son 71 artículos. Que como veis, si se hubiera publicado en un solo tomo, editorialmente, no es rentable. Porque saldría por 40 y pico de euros y no se publicó así. Yo os quiero dar la noticia de que se va a presentar el día 29 de abril a las 20 horas en la Biblioteca Municipal María Moliner de Orihuela. Esta es la tarjeta, que yo ya tengo en Internet. Lo podéis buscar en Internet. Se ha hecho publicidad de ella. Me lo presenta Aitor Larravide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela. y Julio Calvés Botella, el prologuista. Hoy andamos en unos tiempos de velocidad, de rapidez. Y como esto no es una conferencia, sino una noticia de la presentación de un libro, de este libro en concreto, pues aquí termino. Muchas gracias.